En la conclusión, vale, se ayudan a un papo antóxico que uno de ellos va a salir a su visión. Entonces, necesito un guía que va de ahí. Que va guiado, de ahí. Yo, yo de ahí. Mi guía, pero yo también. ¿Tú vas a ser guía? De miedo, o sea, de miedo. Tú de miedo. Los demás, vamos a ir con los brazos, traemos la sangre de... ¿Tú vas a ir con los brazos? Si nos la echamos. Si nos la echamos. ¡Tú vas a ir con el brazo! ¡Páula! Yo me dais un sueño. Tú me ha traído sangre. ¡Tú vas a ir con los discípulos! ¿Tú vas a ir con el brazo? ¿Tú vas con los discípulos? ¿Tú vas con el brazo? Si. y para la elección del día se van a tocar la chaqueta y no tenéis que hacer la chaqueta y que consiste? tenéis que sacar a los vecinos de subición de los pistas de acuerdo y como habíamos dicho eso, pues el suelo está un poco... entonces, el circuito es por encima, dale hacemos el chistar de fondo y en el salario se pasa por abajo no hay contacto entre los ciegos, entre nada solo hay contacto altamente hay peligrosidad se puede agarrar, se puede agarrar, se puede agarrar se puede agarrar, se puede agarrar 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 sí ahhh Bien! Bien! Tienen pasos de la necesidad de todos ¡Cállate! Marta, ¿cómo se acaba esto? Marta... ¡Forto se acaba él! ¡Espi, espi! ¡Ahí! ¡Calla, cátate! ¡Ahí! ¡Calla, cátate! ¡Manda! ¡Urá! ¡Para qué! ¡No, no, no! ¡Más en parante! ¡Mira! ¡Manda! ¡Sigue, sigue, anda! ¡Sigue, sigue, anda! Para, para que ahí va. ¿Qué pasa aquí? Eh... ¿Quién está en el derecho? De derecha. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pensu! ¡Que os quemáis! ¡Que os quemáis! ¡Májale! ¡Májale! ¡Vamos! ¡No puede estar muchísimo parado! Daji. ¡Ey, Daji! ¿Qué? ¿Estás viendo la puta? ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquiel, de izquierdo, de izquierdo! ¡Aquilla! ¿Y ellos qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquilla! No, 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 no. Ahora, vamos al siguiente, nos acercamos a hacer los treos, ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.